Hola gente, muy buenos días para todos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos arrancando otra vez la aventura El día de hoy voy a estar yendo por las carpas a Puerto Pilar Es la primera vez que va a llegar el harinado a este lugar Y creo que es la primera vez que va a llegar hasta ahí Así que bueno, vamos a ver si tengo suerte Si puedo sacar alguna de las carpas grandes que dicen que hay Y bueno, esperemos que se nos ve Acá estoy en ruta 6 Para el lado de Campana, Zárate Este recorrido me trae mucho recuerdo de cuando era chico Podíamos con mi viejo pescar a Masaruca, Dicui Me gustaría volver a esos lugares A ver cómo está la pesca y qué se puede mostrar Si les llega a gustar la idea de que haga este tipo de videos Para al lado del Paraná Comentenmelo abajo del video Y la olor a naturaleza que se siente en este lugar Es increíble Increíble En el GPS me marca que estoy unos 6 kilómetros más o menos Así que bueno, ya estoy llegando Bueno, ya estamos llegando acá a Puerto Pilar El GPS me marca que estoy a 1,8 kilómetros Son unos 4 kilómetros de tierra más o menos Que se puede circular a 20 kilómetros por hora Pero bueno, el paisaje es hermoso Mucha vida, muchos animales Muchas plantas La verdad el lugar se ve hermoso Es un lugar para venir a disfrutar Otra indicación más de Puerto Pilar Estamos cerca, ya estamos cerca Llegamos gente, Puerto Pilar Bueno gente Llegamos a Puerto Pilar Ahora le voy a mostrar un poco lo que es esto Pero es una locura Un paisaje maravilloso Voy a hacer un 360 más o menos Del lugar en el que estamos Es increíble Hermoso, hermoso, hermoso lugar Acá atrás de este lado también sigue Hermoso lugar Miren lo que es esto Terrible Hasta cisnes tiene La entrada está por acá abajo Estos eucaliptos Un lugar hermoso Acá arriba tiene para colgarse Ahí está el hombre Ahí está el hombre Hermoso olor que hay acá Fábuloso Vamos a explorar Un poco Por acá Adentro del monte Me dijeron que hay un lugar Que se puede tirar Está medio inaccesible la verdad Pero bueno Vamos por la aventura Les voy a mostrar Los mejores lugares En los que se puede pescar acá En Puerto Pilar Terrible A ver si podemos pasar Entre todo esto Para intentar Llegar a ese lugar Está difícil Hay muchos pinches Pero Hay que hacer lo posible Para mostrarles el lugar Hay una barranca muy grande Va a estar difícil Que bajemos acá Pero bueno Vamos a ver A ver qué hacemos Miren, 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 miren Miren, miren Miren quién apareció Hola amigo ¿Y? ¿Listo para meter una buena pesca? Sí, sí Esperemos que se dé hoy Vamos Bueno Después de mirar Varios lugares acá solo Hasta que llegó Santi Me pinché todo Tuve un contacto Frente a frente Con un lagarto Gigante Y bueno Al final me decidí Por el primer lugar Porque Hay varias recomendaciones Sobre este lugar Incluso ayer mismo Vieron unos muchachos Comí harinado A este lugar No se les dio la carpa Pero bueno Quizás ayuda La zona de Sego Para que nosotros Sigamos tirando hoy Así que nada Vamos a meterla Al primer lugar Vamos a ver qué sale Es una bajada Bastante empinada Como ven Hay que bajar muy despacio Acá particularmente No tiene sombra Pero Yo creo que Y tengo confianza De que las carpas Están acá Así que bueno Esperemos que se dé Bueno Acá estamos en Puerto Pilar Ya tiré mis primeras Tres cañitas Acá está la primera De Santi Mirá Ah Ahí Santi Está a punto de tirar Tiene un bolón Santi Vamos a hacer un tiro Arriba con Harinado Pesca Y atarceles Ah bueno Que gran Con esta Y que nos vaya Para las carpas Excelente A ver Que bueno Esperemos que salga Ojalá Ojalá Espero que tengamos suerte Hoy Y se nos pueda dar Un buen carpón Que es lo que vinimos A buscar Ahí fue el tiro Tremendo Santi No me dijiste Que camisetas Estás usando Amigo Estas son las camisetas De Infinish Camisetas De secado rápido Con protección UV Son la mejor opción Para los días de pesca Tremendo Yo acá tengo la otra Que es el nuevo modelo Y bueno Aprovecho para Para mencionar acá Grilón Pesca Que nos acompaña En todas las actividades Que estamos haciendo Así que Nada Ahora a esperar Mirá lo que es esto Ahí abajo No sé si se va a llegar A ver Pero se ven Se ven unos pescaditos Chiquititos Que Calculo Que deben ser Mojarras O panzudos Hay Mucha Pero mucha Vida en esta Caba El agua Es transparente Está hermosa Así que bueno Vamos a ver Que sucede Bueno gente Trajimos dos copos Por las dudas No sabíamos A qué nos enfrentábamos No sabíamos Si iba a estar alto Si había barrancas Si no había Así que bueno Por lo menos Trajimos Un copo Para cada Ocasión Tuvimos la suerte Que justo acá En la parte Donde tenemos Las cañas tiradas Tenemos ahí Una bajadita Ahí Y ahí Así que bueno Todavía no se dio Ninguna captura Seguimos a la espera Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es aprovechar Que tenemos esta red Que es la cruz Para sacar panzudos A ver si podemos sacar Carnada acá Para tirar alguna niña Para latar Bueno Vamos a ver Si le vamos a hacer Vamos Vamos Dos queridos Dos queridos Vamos Miren lo que es esto Una mojarra Mira la transparencia No, 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 no Miren lo que es la transparencia de esta mojarra No, esto es increíble Amigo, ¿vos ves lo que es esto? Impresionante Mira la transparencia de la mojarra Se ve de un lado al otro Bueno, esto es el claro ejemplo de que un animal se adapta a lo que es el entorno Esta agua, como se ve ahí, es muy transparente Entonces este tipo de animalitos se tienen que acostumbrar al entorno Miren lo que acabamos de sacar Una, dos chanchitas Y muchos camarones Las chanchitas las vamos a devolver Miren lo que son muy chiquititas Los camarones tienen un buen tamaño así que los vamos a usar Si se alcanzan a ver los pescaditos ahí como andan Están acá al lado del agua Literal al lado Tiramos una línea de mano cada uno para la taru Un lugarcito acá que se ve lindo Así que bueno Vamos a ver a ver que sale Bueno Miren lo que acabamos de armar Como no tenemos cuatro plantas Que nos llegue la frazada Nos apoyamos en el viento Y armamos acá un tol de improvisado Nada, nada, tremendo Seguimos acá a la espera del pique de la carpa Todavía no se dio ninguno Ahí están las líneas Así que bueno Mucha expectativa Vamos a ver Este de Orión el 3 1.300 Pero lo tienen en 2x1 O sea que sirve Ay que bonza muchito Todavía seguimos esperando que pique Bueno al parecer Lo que sacamos hoy no era mojarra Porque era mojarra normal Todo mojarra normal Una chanchita Lo de hoy Me decía Santi que puede ser Una levín de pejerrey Y tiene sentido Porque tenía formita de pejerrey Termina ahí Si se alcanzan a ver Pero unos camarones muy buenos Mirá así Muy buenos camarones Re grande Bueno gente Estuvimos haciendo el aguante todavía Ya son las 5 de la tarde Más o menos Estuvimos desde las 10 de la mañana Más o menos tirando No se nos dio ni un pique la verdad Un lugar hermoso Mucha naturaleza Mucho silencio Se escuchan carpas saltar O sábalo quizás Pero bueno Hasta ahora no hemos tenido pique Estamos esperando que en la hora mágica Vamos a tener la suerte de que salga Bueno gente Llevamos al final de la jornada La verdad una jornada muy difícil Ya sabíamos que iba a ser así Pero bueno De todas maneras quisimos probar Acá hay carpas grandes De verdad Pero bueno Hoy por lo menos hasta el momento No se nos ha dado No les voy a poder mostrar ninguna captura Ahora Santi Se va a quedar Media hora o 40 minutos más Hacerle la aguanta hasta el final Aprovechando la zona de cebo Así que bueno Esperemos que tenga suerte Que pueda dar con el Con el objetivo Que fue el de todo el día Que fue la carpa Pero bueno Mientras tanto Yo me voy despidiendo Les mando un abrazo grande a todos Espero que les guste el video Y bueno Esto fue Pesqui de Atardeceres Nos estamos viendo